Por fin, contra el Dr. Enjin Vamos a... ¡Oh! ¡El Coco! Le toca a Coco tener el protagonismo y salir del boss de Zuna ¡Qué locura! ¡Qué locura más grande! ¡Uy! ¿Y ese Megazón? Ok, ¿dónde lo disparo? Ya, ya Se me parece familiar Oye, esto no hay para ahí, no No le he quitado una vida Ay, que cuando le tumbe la turbina Ya, eso Entendimos, entendimos Ahí Vamos en el pantaloncillo Ok, los puntos débiles son los puntos donde el ataca Después Y el otro, el otro, el otro Vamos, el último ¡Suéltalo! Ahí se fue ¡Listo! Ahora el Dr. Enjin se va a volver otra máquina mutante más poderosa ¡Ah, no! Dice que yo voy a hacer skip ahora, pero vamos Uno menos ¡Dale con todo! ¡Ahí! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, que sí se puede, sí se puede Ahí, de allá Otro más, otro más Y vamos al otro Vamos, por aquí Se fue Se fue Nivel 3 Ah, no Uy Dice aquí The fireproof at the target hold L2 Al subir la pistola Y eso va a ser ¡Oh! Bueno, no lo entendí, pero probablemente en un futuro lo Me va a funcionar a hacerlo Así que ya estamos listos Es increíble, sí Tan pasado Sí que Consigue tus cinco cristales y otra vez me vas a destruir mi plan Muy chévere Entonces Ya la última isla que nos queda Está aquí Tiene los cinco cuadrantes Y creo que ya sería El final Del recorrido Así que Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!